Lo que no compartimos es la manera de enfocar los problemas de los barrios que tienen otros partidos. Los problemas de los barrios no se resuelven ni en Instagram, ni en Facebook, ni sacando foquitos de aquello que está mal. Así no se resuelven los problemas. Cuando nos detrás no sacaron los problemas, solo las sacan cuando viene la campaña. Los problemas se enfocan poniéndole a cada problema una posible solución y generando entre todos la solución a un problema. Esa es la forma de enfocar las cosas. No es denunciar, es enfocar, no ser negligente, no mirar para otro lado. Esa es la manera en la que tenemos, o por lo menos en la que yo creo, para solucionar los problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!